Música En el Perú, yo diría que en el mundo, uno de los grandes maestros, generalmente maestros, mixólogos, se le dice mixólogo al que estudia el arte de preparar coctelería, ese es un mixólogo. En el Perú tenemos nosotros, creo que un fuere serio, un monstruo, y que para mi criterio, no les miento, tiene el bar más lindo del mundo, el pisquerito, mi amigo Hans Hilbo. Johnny, gracias, gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Fantástico. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Bien, ahí. ¿Me vas a preparar dos coctelitos? Sí, claro que sí. Yo estoy adelantando con mi chilcanito, porque el calor que hace afuera... Acá, cuéntame, ¿qué nos vas a preparar? Voy a preparar un trago a base de moras, o sea, los amoras, ¿no? Que se llama enamórate, enamórate con moras, y el moe de tu cucú, que también es un tema muy interesante. Y cuando te enamores... El moe de tu cucú. Van enganchados. Así que estamos con vienos, básicamente, súper bien hechos. Esta es la copita para enamórate. Ah, qué bonito. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos este... O con pisco quebranta. Dos onzas. Limoncito. Dos onzas quebranta, jugo de limón. Jugo de limón. Esta es la mora. Este es el jugo fresco de mora, ¿no? Jugo de mora, de salsa mora. Esa mora grande. Esta es salsa mora, sí. Entonces, le damos tres oncitas. Y agarramos un poquito de licor de mora. Para repotenciar los sabores. Tres cuartos de onza. Esto lo movemos rico. Enamórate. Enamórate. Creación de Hans Hilbert. Claro, gracias. El pizquerito. El otro se llama mueve tu cocú. Mueve tu cocú. Me va. Yo me adelanté con uno, pero este está. Este, pero hay datos bien importantes. Hans, tú nos decías el hielo. El hielo. El hielo es importantísimo porque de nada sirve tener la combinación perfecta, los ingredientes correctos, si a la hora de combinarlos, usamos un hielo, digamos, esos hielos huecos, débiles, que lo pones en un coctel y lo único que va a hacer es aguarte el coctel, digamos. No lo enfría, lo agua nomás. Lo agua. La función del hielo es, hay un tema evolutivo, digamos, con el espirituoso, ¿no? Que lo va evolucionando, ¿no? Entonces, igual en el coctel, digamos, a la hora de chequearlo o de combinarlo, digamos, hay que servirlo con hielos macizos y compactos. Acá tengo, por ejemplo, yo trabajo con estos hielos que yo mismo los hago, ¿no? Son los hielos de la casa, ¿no? De la cubeta. Claro, un hielo transparente, es un hielo que tiene... Exactamente. Que es sólido, ¿no? Y que no se va a durar. Exactamente. Y no se va a aguarte. O sea, vas a terminar tu trago y van a estar ahí. Todavía estarían ahí. ¿Entiendes? Entonces, no van a desaparecer y eso significa que te va a dar un coctel, digamos, que lo va a refrescar. Hay un tema evolutivo, como vuelvo a repetir, ¿no? El muerto cucú, eso va a ser también, bueno, con licor de café, en naranja, naranja fresca, ¿no? O sea, le estás haciendo una alegría a chincha. A chincha, muéve. Corre de café, muéve. Muéve tu cucú, una buena familia. Muéve tu cucú, ¿no? Qué buena familia, vamos. Son dos onzas de pisco, acholado. Un guamaní acholado de nuestro amigo Ismael Benavides. Así es. Buen pisco. Un juguito de jugo fresco de naranja. Y tenemos, a ver, el licor de café. Licor de café peruado también. ¿Y con qué está hecho? Este, es este. Son licor de café. Pongo abartiente. No lo conoce, a ver, vamos a ver. Sacamos que vean. Gran cafa. Gran cafa de Victoria Greta. Uf, qué rico café, ¿ah? Sí. Bien rico, bien rico. Licor de café. Así es. Un toquecito de limón. Hans tiene una, en casa unos perros. Calatos. Perros calatos y le ha puesto uno en su trago, perro calato. Pero es hincha de los perros calatos. Y mi favorito se llama Chilcano. Ah, no te creo, se va a Chilcano. El aceitito de naranja le va a dar un aroma de entrada tremenda. Está exprimiendo la naranja para sacarle un poco el aceite. El aceite de la... Que le va a dar un aroma bien, va a ser una armonía bien rica el café con la naranja. Está fresco, está rico, bueno. No, te digo. A mí me encantan mis amigos que preparan buen trago. Este es un buen trago. Este es un buen trago. Hans, el uso de azúcar en los tragos. No, definitivamente el uso de azúcar es tremendo porque te oculta los defectos de un mal pisco. Un pisco sabor con mucho dulce te empalaga, te aburre, te... Te aburre. Y te da dolor de cabeza porque el grado alcohólico del pisco con el azúcar totalmente te valora el contento, no lo disfrutas, hermano. Tienes que tomar un trago balanceado, ¿no? No puedes ir muy alcohólico, ni muy ácido, ni muy dulce, peor. Y ahora hay gente que está metiendo y está congelando el pisco. Tremendamente equivocado. O sea, no sé si te gusta el pisco congelado en buena hora, pero lo único que hace el pisco es oculta los defectos y no te da aromas, no te da sabores, no te da nada. Yo recomendaría más bien tomarse un pisco en las rocas con tu acetito de lima encima y lo vas a disfrutar mejor, ¿no? Hay un tema molecular, digamos, con el hielo que hace que, digamos, las aromas y los sabores evolucionen. Poca azúcar en el pisco sabor, en todos los tragos mezclados porque no quieres empalagarlo. Y no quieres que te dé el dolor de cabeza, la resaca, y te aburre. Y el hielo es el diamante del coctel, ¿verdad? El hielo tiene que ser un hielo sólido, grande. Exactamente. Y empezamos. Secreto de un profesional. Gracias, Jancito. Bueno, chicos, de ustedes por venir. Te pasaste mi hielo grande. Gracias, Dios. Gracias, Jancito.